Los casteleres de Villafranca del Penedés triunfaron por séptima vez seguida en el concurso de castles de Tarragona, noreste español, que se celebró en la antigua plaza de toros de Cataluña. El concurso se realiza cada dos años y se ha convertido en la cita más esperada del panorama del castel, una torre humana de varios pisos de altura que se viene construyendo tradicionalmente en Tarragona desde hace más de 200 años. Un casteler es una persona que forma parte de una cola castelera para organizar castles, es decir, castillos en catalán. El 16 de noviembre de 2010, Els Castels fueron declarados Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. En un castel interviene un numeroso grupo de hombres y mujeres de todas las edades y complexiones físicas que se entrenan durante todo el año para los concursos y actuaciones. Los castillos son construcciones de hasta 10 pisos que pueden pesar más de 17 toneladas y movilizar a cientos de personas en su estructura. En el concurso de este año participaron 42 equipos de ciudades como China, París, Londres, Copenhague, Melbourne e Irving, California. Con información e imágenes de Albert Salamé, Colaborador, Notimex.